Mirá, nosotros participamos porque reivindicamos lo que fue el 19 y 20 de diciembre del 2001 como lo que fue la expresión popular, digamos, de la resistencia a un modelo del gobierno de la Rúa en aquel entonces y que hoy, a 12 años de aquella pueblada nacional, si bien la situación ha mejorado en algún momento, ha vuelto a empeorar. Bueno, recién estábamos conversando con los compañeros la situación y un poco con vos, el tema de la situación de las quintas después del temporal de nuestros compañeros de ASOMA, de la Asociación de Mediores de Afines, que en el último temporal han quedado a la buena de Dios porque han perdido la producción, los zapallitos, bueno, todo lo que ellos producen y hay una situación generalizada, también charlábamos con algunos que los comerciantes han perdido todo después de lo que ha sido, bueno, la falta de luz y electricidad, lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto del país y entendemos que eso tiene que ver con lo mismo que estamos reclamando los ocupados, los desocupados y los jubilados, que tiene que ver con la falta de respuestas a las problemáticas de fondo de la Argentina y digo esto porque no ha sido invertido en energía, nosotros estamos acá cerca de YPF y se habla del 51% de la estatización, pero no vemos, digamos, los resultados de eso, seguimos importando energía porque falta, aumenta la nafta con lo que hace que aumenten los productos de la canasta familiar y eso lo sentimos cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a comprar la leche, cuando vamos a comprar cualquier producto de la canasta básica y tenemos un gobierno que delira, que está planteando que con 39 pesos se va a poder comprar la canasta navideña y que con 6 pesos con días se está comiendo y que nosotros entendemos que parte de la enseñanza de esa pueblada tiene que ver con que cuando el pueblo lucha y se une, conquista, digamos, lo que necesita y que a la vez sigue vigente la necesidad de poder tener un gobierno realmente nacional y popular. ¿Cómo se reflexiona en el contexto social, en cuanto al ánimo social también, que se está viviendo ahora, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido en estas últimas semanas e incluso en las últimas horas las palabras del gobernador Scioli de pedir unas fiestas en paz a la sociedad? Sí, mirá, nosotros, ahí hay que diferenciar dos cosas, nosotros como organización, ayer por ejemplo movilizamos al ministerio, fuimos a algunos hipermercados, pero no acordamos con la metodología del saqueo, en realidad hay que ver quiénes están detrás de todo eso, pero sí reivindicamos la lucha y entendemos que en realidad no va a haber una fiesta en paz en tanto y en cuanto no haya solución a los problemas, digamos, sociales graves que hay. Yo te digo, te puedo hablar de la situación de hambre que hoy vuelve a recurrecer en los barrios, en lo que es La Plata, Berizo, Ensenada, como es el conurbano bonaerense. Y digo lamentablemente porque nosotros no queremos eso, digo, ayer por ejemplo fuimos a pedir proyecto de capacitación en oficio para los jóvenes porque no queremos que sean carne de cañón para lo que terminaron siendo en estos días los saqueos, ¿no? Y lamentablemente se desmadra la situación porque a la falta de trabajo se le suma la falta de educación. Hoy muchos pibes van a la escuela a comer, no se ha perdido, digamos, eso, lo que es la escuela para poder educarte, para poder aprender un oficio, los colegios técnicos. Y nos parece que, bueno, tanto la presidenta como el gobernador Scioli no tienen, digamos, que no están queriendo ver la realidad o me parece que les conviene el discurso para hacer pasar un ajuste, muy grave el ajuste porque es un ajuste por inflación. Gracias. 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 Gracias.